La Escuela es Nuestra El programa federal La Escuela es Nuestra destinará más de 2.071 millones de pesos para 10.126 planteles educativos en Oaxaca que podrán ser aplicados en la ejecución de obra nueva, compra de mobiliario o equipamiento y la mejora de infraestructura. Este domingo, en el último día de una gira de tres días por la entidad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó con el gobernador Alejandro Morat el convenio para iniciar esta estrategia que se puso en marcha junto con una nueva fase del Programa Nacional de Reconstrucción. En la Plaza de la Danza, que estuvo abarrotada de personas que acudieron al evento, el secretario de Educación Pública señaló que para operar el programa La Escuela es Nuestra en su primera etapa, las aportaciones serán paritarias y poco más de 392 millones de pesos cada una para rebasar los 784 millones y medio de pesos. Con estos recursos, se inicia la atención de más de 4.000 planteles de educación básica tan solo en el estado de Oaxaca, puntualizó. De acuerdo con datos mostrados durante la presentación del programa, en una segunda administración, se ejercerán 1.286.9 millones. En cuanto a la reconstrucción, expuso que en Oaxaca, las alumnas, alumnos y maestros y maestras y escuelas se verán beneficiadas con más de 317 millones para abatir los daños por los sismos y dar mantenimiento y equipamiento a las escuelas. En su intervención, el presidente de México mencionó que la democracia se aplica en Oaxaca como en ninguna otra entidad federativa. Destacó que serán los comités de padres de familia los que administren los recursos. Asimismo, el presidente de México dijo que en la entidad hay gobernabilidad y crecimiento económico. Oaxaca ha tenido en los últimos meses un desarrollo extraordinario. Se está consolidando mucho la economía de Oaxaca. Están llegando muchos mexicanos y extranjeros a visitar Oaxaca como nunca. Están aumentando el número de pasajeros que visitan Oaxaca porque Oaxaca tiene todo. Tiene esta gran cultura y tiene ahora gobernabilidad, paz, tranquilidad. Por su parte, el gobernador Alejandro Moral reiteró el apoyo brindado por el presidente de México a la entidad. Este programa hace tributo a nuestros orígenes, al tequio, a nuestras asambleas y le transmitirá el poder de decidir a las familias, a los padres, a los maestros, porque quién mejor que decidir qué debe de hacerse en sus escuelas. Gracias, señor presidente, por hacer a Oaxaca parte de este gran programa que empodera a la ciudadanía de manera directa. Gracias por sumarnos a poder canalizar todos esos recursos a las más de 10 mil escuelas oaxaqueñas. Hoy, 570 presidentes municipales el Estado de Oaxaca cierran filas con usted. En el evento se entregaron cheques simbólicos a 10 comités escolares de administración participativa, 4 de ellos del programa La Escuela es Nuestra y el resto del programa nacional de reconstrucción. Con imágenes de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Rosa Luis, tesorera del Comité Escolar de Administración Participativa del Programa Nacional de Reconstrucción.